Hola amigos, buenas tardes. Desde Ginebra, desde el estudio de radio y sonido de Naciones Unidas, les transmite Juan Gasparini. Tenemos hoy la posibilidad de entrevistar a Mario Luis Reyes, que es un periodista cubano que ha venido como parte de un grupo de la sociedad civil que están aquí en Ginebra haciendo un poco de sensibilización a los estados sobre la situación en general de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Sucede que Cuba, como cualquier otro país de la ONU, tiene que pasar un examen que se llama examen periódico universal, una vez cada cinco años. Y entonces las personas que pueden cuestionar al estado, que pueden hacerle preguntas, que pueden pedirle cuentas, son los otros estados, que es un poco el tribunal, son los otros 192 estados que van a estar en la sala. Para influir legítimamente en lo que le van a preguntar y lo que le van a requerir a Cuba, la sociedad civil se moviliza, ya que la sociedad civil no puede intervenir en ese tipo de debate. Después hay un informe de todo eso y ahí aparecen los compromisos que va a tener que asumir Cuba en este contexto. Es un procedimiento que dura varios meses y por eso hoy tenemos la posibilidad de trabajar con Mario Luis Reyes sobre cómo está la situación de los periodistas en Cuba y de los periodistas cubanos que han tenido que irse o que fueron obligados a irse de Cuba en el marco de que también hay gente que aparentemente también está presa. Entonces, Mario, buenos días. Buenos días. Quería un poco que nos introduzcas en la situación. Primero, la situación de lo que sería legal en el marco del Estado cubano. O sea, ¿hay libertad de prensa desde 1959? ¿Qué dicen las leyes? Introducimos la situación primero general para que la gente vea, en comparación con otros estados, qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene en Cuba. Bueno, antes de 1959 en Cuba había un modelo de prensa liberal muy parecido a lo que hay en muchos países del mundo, pero bueno, en esas décadas, no en el 2023. Pero a partir de ahí ocurrieron, bueno, tras lo que se conoce como la Revolución Cubana y sobre todo a lo largo de la década del 70 hay un proceso de intervención de los medios de prensa cubanos y estatalización de todo esto. A partir de entonces, todos los medios de prensa que circulan en Cuba de manera legal pertenecen al Partido Comunista de Cuba y se subordinan al Partido Comunista de Cuba, lo que generó, digamos, que un panorama crítico a la libertad de prensa. Este panorama a lo largo de las décadas ha ido variando. En la década, sobre todo de los 90, empezó a ocurrir cierta apertura, no una apertura, sino más bien desde el exilio, desde fuera de Cuba, empezaron a aparecer periodistas independientes, a cubrir un poco lo que sucedía en Cuba y también en Cuba a finales de la década de los 90 empiezan a aparecer algunas agencias de prensa independientes que luego son cerradas y los periodistas son encarcelados. Bueno, digamos que mi opinión... En resultado, entonces, todos los medios son del Estado, hoy. Sí, legalmente la constitución cubana de 1976 y la recientemente aprobada en 2019 establece que todos los medios son propiedad del Estado. Bien, pero ¿existen la circulación de información independiente del Estado hoy actualmente a causa de que hay personas que no están de acuerdo en lo que hacen con el Estado y hacen conocer una vía distinta para saber lo que ocurre? Claro, a partir de 2015 en Cuba empieza a funcionar el servicio de Internet con unos precios muy altos, pero empieza a aparecer el servicio de Internet y muchos periodistas aprovechan y empiezan a crear sitios web, periódicos, revistas en la web donde empiezan a publicar su información y a funcionar como medios de prensa independientes al Estado. Lo que pasa es que a partir de 2018 empieza el gobierno a aprobar regulaciones administrativas para ilegalizar, prohibir y reprimir, digamos, este ejercicio de estos periodistas. Entonces, ¿qué dice el Código Penal hoy en Cuba con respecto a la libertad de la prensa? ¿Qué dice? Bueno, el Código Penal en general no reconoce y criminaliza todo lo que tenga que ver con los ejercicios de la prensa fuera de los límites que impone el Estado y además la gran novedad del Código Penal que se aprobó en diciembre de 2022 fue que ataca el financiamiento de los medios de prensa con penas de prisión de 4 a 10 años. Bien, ¿hay una ley de prensa en Cuba? Justo en este año, 2023, hace un par de meses se aprobó una ley de comunicación que también vuelve a repetir lo mismo. La prensa solo puede defender los intereses de la sociedad socialista y además tiene la novedad de que blinda a los funcionarios del Estado cubano a que no se puede publicar información sobre ellos. Bueno, pero existe además otro fenómeno que es la represión. La represión de alguna manera legal o paralegal porque en este contexto donde aparentemente se podría hacer un periodismo independiente... No, hay un fenómeno que se verifica en el extranjero de que hay muchos periodistas o que son obligados a irse al exilio o que el mismo régimen, dicen, los empuja a que se vayan para que dejen de ser un problema dentro del Estado. ¿Nos podés explicar esa situación de los periodistas que todavía viven dentro de Cuba y que no comulgan con el Estado? Sí, los periodistas que viven ahora mismo dentro de Cuba sobreviven ejerciendo la profesión de una manera muy precaria y muy reprimida, reciben amenazas constantes, les cortan el servicio de Internet, no les permiten salir de sus viviendas y sobre todo un proceso constante de interrogatorios e intimidaciones con el objetivo de que salgan al exilio, que es lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, la situación, digamos, dentro de esa precariedad, ¿cómo ustedes, los periodistas cubanos que han tenido que salir, no sé si querés hablar de tu caso, por qué te fuiste de Cuba o no, pero ese es un problema que lo tienes que decidir tú, ¿cómo ustedes se nutren de la verdad de lo que ocurre en Cuba? Bueno, en el caso de nosotros, digamos, los periodistas que empezamos haciendo periodismo en Cuba y luego nos fuimos obligados a exiliarnos, ya teníamos una red de fuentes, ya teníamos una red de contactos que luego, después de irnos de Cuba, con la fortuna de que esto pasó en los últimos años, en el caso de nosotros, que somos las generaciones más recientes, hemos podido, mediante WhatsApp, mediante Facebook, mediante Internet, sobre todo mantener la comunicación con muchas personas en Cuba y también con los periodistas que quedan en Cuba, que sobre todo son los que ejercen el periodismo en el terreno, los reporteros. Entonces, ustedes, los que están afuera, continúan haciendo periodismo. Sí, continuamos haciendo periodismo, sobre todo lo que son las redacciones de la mayoría de los medios de prensa independientes en Cuba están afuera porque tienen mejor acceso a Internet y tienen mayores posibilidades de publicar la información y también se pueden hacer reportajes, pero en realidad el grueso de los reporteros, de los que están sobre el terreno, son los que están en Cuba y los que estamos fuera lo que hacemos más bien es todo el tema noticioso, sostener todo lo que son las noticias. Bueno, y entonces, ¿cómo es la situación en el exilio? ¿En qué países están principalmente asentadas núcleos de periodistas cubanos que trabajan por la libertad de prensa en Cuba? ¿Cómo es la situación concretamente de ustedes en el exilio? Yo diría que los tres principales núcleos en el exilio serían Estados Unidos, México y España. En el caso mío estoy en España. Ahí, bueno, hay varios medios de independientes cubanos que están radicados en cualquiera de estos tres países y ahí tenemos nuestra redacción, ahí trabajamos. Y bueno, desde ahí siempre con una parte del equipo muy reducida que queda dentro de Cuba y en condiciones muy precarias. Bueno, en el marco de vuestra visita, porque tú estás como periodista, pero hay otras personas de la sociedad civil que están en este momento trabajando acá en Ginebra, sensibilizando a los gobiernos que tienen que preparar las preguntas que le van a hacer a Cuba cuando se haga ese examen en el mes de noviembre próximo. ¿Qué le piden ustedes hoy a los otros estados para que estos estados le reclamen a Cuba que tiene que mejorarlo, que tiene que cambiar? Bueno, entre otras cosas le pedimos una ley que respete la libertad de prensa, una ley que proteja a los periodistas en Cuba. Le pedimos que cesen los bloqueos del acceso a Internet a los periodistas. También que la Constitución permita otro tipo de propiedad sobre los medios de prensa para garantizar un poco la pluralidad de estos. Esas son algunas de las peticiones, que los decretos y las leyes que han aprobado en torno a la prensa se ajusten a los estándares internacionales. Bien, hubo, después de una gran movilización que existió, creo, en el 2019, una gran cantidad de presos y hoy hay una gran cantidad de presos que perduran en prisión, algunos sin condena. ¿Cuál es la situación de la gente represaliada que está privada de su libertad, al margen de que sea o no periodista? No, es una situación sumamente delicada porque además son condenas por lo general muy altas que llegan hasta los 30 años, en algunos casos 20 años, 15 años, a personas muy jóvenes y lo más grave de todo es que no hay un debido proceso judicial, que no se garantiza la independencia judicial. Bien, yo creo que el panorama está completo, digamos, y me parece muy bien que ustedes breguen por la libertad de los periodistas. Yo como periodista me siento solidario. ¿Cómo podrías vos agregar algo más, digamos, para sensibilizar? Porque esto se difunde en América Central, más que nada, también en Argentina, mi país de origen. ¿Qué otro tipo de recomendaciones a título individual te surgen en tu conciencia para manifestar a modo de cierre? Bueno, yo quisiera recordar que además de periodistas son seres humanos, que tienen familia, que tienen una vida, que han sido desterrados de su país en muchos casos, que están impedidos de regresar a su país en muchos casos, y que además de una cuestión política es una cuestión humana, es una cuestión de humanidad, no solamente es una cuestión política. Hay personas que sus vidas han sido quebradas, digamos, lo que representa cualquier exilio, su familia, núcleos fundamentales de la vida de cualquier persona. ¿Hay algunos nombres de periodistas que están actualmente presos que tú recuerdes como para mencionarlos? Sí, ahora mismo está preso Lázaro Yuri Valles Roca, está preso Jorge Bello Domínguez, y una comunicadora que no es estrictamente periodista, pero se llama Zulmira Martínez, que también fue encarcelada recientemente. Bien, ¿querés agregar algo más? Bueno, yo creo que... No sé cuál es. ¿Te parece bien? Bueno, Mario, tú trabajas prensa escrita, imagen... Principalmente prensa escrita, solía ser reportero, pero bueno, desde que estoy fuera he tenido que hacer más otro tipo de textos, de análisis y este tipo de cosas, porque ya no estoy en el terreno, aunque también me gusta el periodismo de investigación y lo hago cuando pueda. Este, y existencialmente, con lo que haces en el exilio, te sentís, de algún modo, en parte, tranquilo con tu conciencia, digamos. A pesar de que tenés que sufrir el destierro y todo eso. Con mi conciencia... Con lo que haces, con lo que haces. Sí, con mi conciencia me siento tranquilo, me reconforta saber que a veces algunos colegas que están en Cuba me agradecen lo que se puede hacer desde aquí, pero a mí lo que me gusta ser reportero, lo que me gusta es estar en el terreno, lo que me gusta es estar en la calle, y eso es algo que me han quitado y que no he podido recuperar nunca en el exilio. Mario Luis Reyes, muchas gracias. Desde Ginebra, les transmitió Juan Gasparini, gracias a François Zubiger en los controles.